¿Eres fan de Niño de Cartón? ¿Te gustaría vestir como nosotros? A partir de ahora, será posible. Compra ahora mismo el kit cartón o los productos separados de Niño de Cartón, la cual incluye la playera oficial de Niño de Cartón, y pantalones en color morado y color mostaza, sombrero oficial como los que usamos. Y como regalo especial, llévate el llavero de Niño de Cartón. Adquiérelo ahora mismo. Y recuerda, sigue los pasos de Niño de Cartón.